Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, les presentamos las noticias más importantes de este 2 de marzo. Junto con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, El Salvador fue uno de los cinco países de América que se abstuvieron de secundar la condena de la Organización de las Naciones Unidas a Rusia en una asamblea extraordinaria desarrollada este miércoles. La declaratoria, que deploraba las acciones rusas y exigía el cese inmediato del conflicto militar en suelo ucraniano, recibió el apoyo abrumador de 141 de los 193 estados miembros. Esta resolución fue recibida con una ovación de pie de parte de los cuerpos diplomáticos. El Salvador vuelve a llamar la atención al ser uno de los pocos países de la región en guardar silencio y evitar tomar una postura tanto en la OEA como en la ONU. En un operativo llevado a cabo la madrugada de este miércoles, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, giró 47 órdenes de capturas para miembros de la pandilla 18 revolucionarios. Dos pandilleros capturados podrían estar involucrados en la desaparición y asesinato de personas cuyos restos fueron encontrados en la fosa del Urdes Colón. También estarían acusados de una serie de delitos cometidos entre 2017 y 2021, entre los que se resaltan homicidio, feminicidio, homicidio tentado, privación de libertad, desaparición de personas, violación y agrupaciones ilícitas. En las incautaciones realizadas en distintos municipios de la libertad se encontraron dinero, drogas, teléfonos, celulares y pruebas vinculantes a los delitos. Por segundo año consecutivo, los católicos salvadoreños conmemoran el miércoles de ceniza cumpliendo las medidas contra el COVID-19. La más notable de las novedades es que la ceniza fueron impuestas sobre cabezas en vez de la tradicional marca de la cruz que se dibuja en la frente. El miércoles de ceniza es una fecha que marca el inicio de la cuaresma, la preparación de seis semanas para la Pascua, la mayor tradición de la religión católica. Los principales templos del país lucieron concurridos con fieles que formaron parte del ritual de cara a la Semana Santa. Este año, la Pascua Católica se llevará a cabo el 10 y el 16 de abril. El salvadoreño Wilber Martínez, de 23 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinar a una pareja de ancianos en Reno, ciudad del estado de Nevada, Estados Unidos, en el año 2019. Martínez también admitió haber asesinado a dos mujeres más. La confesión fue un acuerdo judicial que lo salvó de ser condenado a pena de muerte, una medida legal en dicho estado. Martínez, que había entrado al país norteamericano ilegalmente a la edad de 16 años, también acumula otros cargos como robo con arma y sin armas. Gracias por informarse en una edición más de Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información.